Desinterés por parte de la ciudadanía en la vida política quintanarruense. La mala imagen que se tiene de los actores políticos que gobiernan la entidad han causado una apatía por parte de la población en general que se niega a participar en cuestiones político-electorales. La participación de la ciudadanía, tenemos que lograr captar su atención, eso es importante. Sí vemos un desencanto entre la ciudadanía y la política. La política malamente entendida porque todo el mundo para ellos son políticos. La posibilidad de menos partidos políticos pero con un esquema de gobierno mejor definido podría ser la opción más viable para involucrar más a la ciudadanía en la vida política del Estado ya que la población tiene que ser partícipe de la democracia. Tenemos en México un pluripartidismo, tenemos muchas opciones por quién elegir. El hablar de candidatos independientes es preferible desde mi muy personal punto de vista que fueran menos partidos políticos. O sea, lo hemos señalado, lo hemos visto en las grandes democracias, mientras menos partidos son menos opciones. Señaló que la propuesta de las candidaturas independientes traería consigo un grave problema en materia de operatividad, ya que se tendría que establecer cuánto dinero y en base a qué se le daría a estos ciudadanos para su campaña, así como la procedencia de estos. Para Notivision, José Palma